hola cómo están en esta oportunidad vamos a trabajar en esta boquilla que es de una aspiradora es un mono material no sé qué material polimérico podría ser pero la idea es que vamos para ello trabajar con la herramienta de desolevación o del off que antiguamente se llamaba no voy a ocupar algunas medidas aleatorias no me voy a fijar en eso simplemente que no sea el método como se puede hacer entonces marcamos el origen ahí tenemos nuestro origen vamos a esta circunferencia que van a ser 32 milímetros entonces vamos a hacer C vamos a colocar aquí 32 y vamos a extruir esta esta circunferencia y vamos a colocar unos 35 milímetros dentro entonces ahora vamos a dibujar el otro extremo de la boca y vamos a ocupar un ranurado o slot entonces para dibujar en este extremo tenemos que ocupar un plano de fase marcamos este plano y simplemente arrastramos en este caso vamos a ocupar menos 100 milímetros a ver podríamos ocupar un poco menos menos 70 ok sobre este plano vamos a dibujar nuevamente en este caso un sketch acá vamos a ocupar crear una ranura por punto central o sea quiere decir marco el centro estiro y arrastro acá la distancia vamos a colocar bueno 120 milímetros ok de acá el rayo vamos a colocar unos 3 milímetros entonces tenemos eso entonces sobre este arrastro lo vamos a extruir también la boca no cierto hacia acá algo por ahí no sé menos 30 ok y lo que vamos a hacer vamos a unir ambas geometrías con caminos o rail que se llama mediante el uso de la herramienta sobre elevación pero para poder crear estos croquis no cierto tenemos que crear unos puntos de intercepción que sirven para poder unir ambas figuras entonces vamos a crear un boceto sobre este plano ¿no cierto? el plano que está hacia arriba lo voy a mover estamos en este plano y para ello vamos a interceptar este plano con esta figura del cilindro y esta figura de ranura van extruidos entonces vamos a hacerlo así intercepción ahí estoy interceptando el plano con el dibujo ahí se puede ver una línea roja aceptar y tenemos que hacer lo mismo con esta otra figura entonces crear intercepción 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 ahí en un extremo y acá ahí también se genera la figura roja después le dicen aceptar entonces lo que importa acá es unir este punto con ese punto ese punto que está acá con este punto mediante una curva de fusión que está acá entonces curva de fusión yo marco la línea con la línea y te crea una línea de fusión vamos a colocar acá arriba entonces esta línea yo la podría no cierto modificar no cierto y como es un explain yo podría colocar punto no cierto sobre esa línea por ejemplo un punto de ajuste por ejemplo ahí y usted ese punto no cierto se puede maniobrar o cambiar que es como un nodo entonces ahí de repente lo vamos a dejar ahí ahora esta curva tiene que estar repetida al otro lado en forma simétrica entonces vamos a crear una línea justo en el centro y esa línea va a ser una línea de eje para obviamente hacer un espejo a esta curva que está acá entonces ahora ocupamos la herramienta de simetría el objeto es ese y automáticamente como está hecha esta línea de eje aceptamos entonces ahí tenemos nuestra nuestra geometría terminamos el boceto y ahora tenemos que solamente unir con esta herramienta su elevación marcamos esta área versus esa área y automáticamente te genera esta figura no cierto que un poco parecida a esta tal vez esta tiene un poco más de curvas pero lo importante que el rail es no cierto es este camino y el otro rail es ese camino entonces ahí se puede ver no cierto que la unión de las dos geometría está unida por este por esta esta configuración de una curva de fusión bueno claramente hay que hacer una cáscara a esto entonces vaciado esa sección verso esa sección y vamos a colocar un milímetro de vaciado no cierto o de espesor de material para esas dos geometrías entonces ahí se puede ver que está a ambos lados no cierto no cierto con este espesor que acabamos de dar ahora se demora un poquito porque está haciendo obviamente el cálculo y eso depende mucho del procesamiento que uno tenga el computador entonces ahora ahí se puede ver no cierto que está vaciado de una un ejemplo muy muy sencillo ocupamos análisis de sección vamos a ver esta análisis de sección ahí se puede ver no cierto cómo se adaptó no cierto a la parte no cierto del slot ahí aceptar ahora si yo quiero desactivarlo obviamente saco el análisis ahora esta pieza está como un cuerpo entonces genera un cuerpo botón derecho lo transforman en un componente y ahí estaría listo para poder ser impresa en 3D no cierto o ser parte de un ensamble bueno eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención